¡Puuuuuu! ¡Jajaja! 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 ¡Para reggaetonas! ¡Jajaja! ¡Viva España! ¡Viva! ¿Han roto ellos verdad? Hay uno en principal ¿vale? ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Está metida ahí atrás ¿vale? ¡Viva! ¿Cómo le falle ese tiro a un macho? Necesito que me compime atrás de atrás ¡No está complicado! ¿Aquí está el tiro este? ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ah ha muerto! Vale, vale Se viene un cocina, tú el guarden Míralo, guarden en cocina ¡Es más listo tú la Sofía! ¡Míralo! ¡Muy buena! ¡Oh! Ha tardado mucho Rajoy Sí, Rajoy está también como los otros ¡Qué buena! ¡Pumba! ¡Zapumba! ¡Pumba! ¿Quién es la Ela? ¡Ni idea! O sea, que son más ratas ¿Ha disparado el otro? ¡Dispara este! Sí, no, no, lo ha visto, lo ha visto Vale, baño, lo tiene en principio ¡Muy buena! ¡Muy buena! Y además, por el tinieb es que he visto a Antitan en plan, tiene buen movimiento y digo, se la hace Rajoy no salió de esta, compañero ¡Portito! ¿Qué? ¿Hay torreta? ¿Ha muerto? Parece ¡Ay, me atasco! Estoy recargando Las torretas, ¿verdad? Es que las estaba escuchando, tío Y también tiene un sonido súper... No sé, nada familiar, digo ¿Qué coño, tío? ¿Dónde está? Las escaleras azules ¿Está ahí todavía? Sí, ya estaba ahí ¡Eh! ¡En punto! Te espero, ¿vale? ¿No has ahí ido? Eh, pasillo Bueno Era complicado, estaba dando información por los pins Luego quedé sin formación por el esto ¡En la boquita, papá! ¿Desde cómo haces esa animación el arma? Es solo por esto De hecho, esa animación, Pablo La podías meter para que tú pudieras usarla, tío Ya ves Que pudieras hacer animaciones de recargas, tío Me da un poquito ríos que eso No, tío Tarda muchísimo en recargar Hola, Caramelo No sé si te incomodo Espero que no Pero ¿sabes qué pasó con Opsix? No tengo ni idea, Chexy Es más rápida, tío Cabrón, ¿qué dices? ¿La de Serigal así? Ojalá la de Serigal de recargar de normal así Si no tarda nada No sé Pablo dice ¿Sabes qué pasó con Opsix? Yo no lo sé Yo me entiendo Creo que es por Pablo que se iba a República Dominicana Pero no sé motivos ni nada No sé si él lo dio en algún momento No lo sé, la verdad No lo sé Sinceramente no lo sé Al fondo Vamos a un principal si quieres ¿A uno? ¿Dónde? Ah, venía justamente desde el baño, tío Ah, me estaba pidiendo pisos Mira que ha sido la única vez gente que no he baiteado, tío Porque, nada, están demasiado lejos para que hay quien esté ahí, ¿sabes? Nada, tiempo para recargar Ahí va Se le ha cerrado Ahí va Qué raro es ahí, ¿no? Oh Qué pena, tío Tiene penal, tío Es que tiene 300 de pins, ¿sabes? Ya me jodería Ah, claro Claro, no tiene 300 de pins, ¿sabes? Es que 300 de pins no puedes hacer nada No, no, no Lo he visto en una vida pasada, ¿sabes? O sea, ahí se dio ahí No, no También tiene una cosa No da ni uno, ¿eh? Claro, claro Cuando él lo ve, ¿sabes? En plan Como ves fantasmas, tú, en la sombra Pasada 170 de pins, no, pues nada Si no, no, es normal No, 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 tú me ocupes No puedes jugar, literalmente, tío Es de lata Sí, sí, sí Eso es cierto Eran cuatro tíos Y tú a 200 de pico Pero nadie te daba Yo solo veo en la comunidad Yo solo veo a Melo en la comunidad de R6 Es que tampoco somos muchos, gente Es una pena, te digo en serio Una pena No somos muchos Y cada vez menos Por un lado bien Porque encima los que se están yendo Pues bueno, pues Suerte, ¿sabes? Pero por otro lado mal En plan, joder, ¿sabes? Los que hacen grande a una comunidad Son sus creadores Por el hecho de que, joder La gente si quiere aprender Tiene que ver algo Y si no ve algo Pues al final se aburre y se va O si quiere entretenerse con algo O sea, en plan Es como Llama mucha atención un juego Si lo juega alguien, ¿sabes? Que te gusta o que tal Lo que sea Demasiado típica, tío Sorry, es demasiado risky Ay, yo Ay, va Un azul, ¿vale? Vale, vale Que está pillando para allá Pero este tío No me voy a joder No me sea Es de Latam Que ahora me lo podéis igualar Tacos gringos Vale Azul Que no, que no, que no Que no se mueven Son todos iguales Si, el equipo de esos son todos iguales Puta madre No haces disfrutar esta mierda No, pero tal cual, eh Mira, el que me ha matado a mí Estaba pillando pixel Desde Bueno, pixel Estaba como una torreta En la barra de azul, tú Ahí, esperando Buscando a ver si alguien Bajaba por las escaleras, tío Cuando yo hacía strings Los que llegaban siempre Querían jugar Y si les decía que no se iban Ya, pero eso es por Bueno Eso es porque Es baiteo, eh Wow, que pesadito Ya, ya Es la proliga Esto ahora Uff Se te da pa' cuare, creo Y se ve que es lo peor Que los de su equipo Ahora le dicen Que son super tryhard Que por favor Que es un pussy Que es un evento Bla, bla, bla Que no sea así En el partido Se habían hecho lo mismo Durante otras partidas Pasillo, atrás, atrás Ah, no Aqua, sí Uh, NT Que no me lo he escuchado Que no me lo he escuchado Sí, yo lo he escuchado Para atrás Que sí Yo creo Creo que ha sido por esto Justamente, por la ventana El sonido Que eso Que el tema de cuando Tú estás haciendo directo Eres pequeño Y viene alguien Y te dice Oye, ¿puedo jugar? Le dices que no y se va Es porque literalmente Le da exactamente igual Lo que queráis ver en el directo Y queda como guay ¿Sabes? Pues mira, ¿sabes? Guarden, ¿no? Me lo han quitado Pues este De los que los tres No juegan lo que les gusta Sino lo que más hay más demanda A ver, el de normal Es lo obvio, ¿no? O sea Es tu trabajo, ¿sabes? No vas a jugar siempre A lo que tal, ¿no? Siempre tienes que Que jugar un poco a todo, ¿no? Eh, pero sí En cambio yo siempre estoy Eso es muy cierto, la verdad Es cierto, ¿eh? Kenva siempre está por aquí Eso es muy cierto Aresido Creo que Kenva Coño, que rápido Ah, porque se me tiró por la trapilla Se ha tirado afuera, ¿no? A ver, esto Voy para allá, perro Va a entrar al punto Sí, va a entrar al punto Con cambalaje y todo Ah, hostia Bueno, el guarden que se meta Métete tú en punto Kenva Que van a tirar Flash y todas esas mierdas Bien, aguarden Pucaco Bueno, ahí A pichito Amplio Voy contigo, ¿eh? Vale, vale Cabrón, a izquierda Bueno, bueno Yo me pensaba que estaba a derecha, hermano Sí, sí, sí Ha pasado lo tanto Los chulos de momento Se como un espagueti Tiene una para otro Todo el rato En pasillo El sledge Uno en billarro Qué buena Muy buena, gente Muy buena Así bonita, ¿eh? Esa que dice Ah, nasce Ah, nasce Ah, nasce